A pesar del pronóstico del tiempo con lluvia y las bajas temperaturas que se registran en Washington D.C., grupos de nicaragüenses de diferentes estados de Estados Unidos se concentraron en frente de la Organización de Estados Americanos para alzar sus voces en contra de la investidura del presidente Daniel Ortega, que está programada para este lunes. Una comisión de este grupo de la diáspora nicaragüense tiene previsto entregar también este lunes un documento en la sede de la Organización de Estados Americanos pidiendo mayor contundencia en contra del gobierno de Daniel Ortega. Recientemente la OEA aprobó una resolución que declara que las elecciones presidenciales del pasado 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas o transparentes y carecen de legitimidad democrática. Pese a las críticas a la legitimidad de la elección por parte de la comunidad internacional, gobiernos de izquierda del continente como el de Venezuela y Cuba celebran la permanencia en el poder de Daniel Ortega, quien asume la presidencia por cuarto periodo consecutivo en unas elecciones marcadas por la escarsa participación ciudadana. Sofía Pisani, Voz de América, Washington.